Amarillo Amarillo Estado de Tamaulipas Ay, cómo extraño tu cielo Te llevo dentro del pecho Aunque me encuentre tan lejos Por eso cuando me muera Que me entierren en tu suelo Eres viejo Si te sientes No debes perder la calma Aunque se te arrugue el cuero Que no se te arrugue el alma La juventud dura mucho Si tienes para pagarla Que me toquen mis corridos Los huracanes del norte Para empezar la parranda Con un whisky y todo el verde No vaya a ser que mañana Se nos acabe la suerte Estado de Tamaulipas Ay, cómo extraño tu cielo Te llevo dentro del pecho Aunque me encuentre tan lejos Por eso cuando me muera Que me entierren en tu suelo